Bueno, yo iba a dejar a mi niño donde su abuela, con mi niña de 7 años y el papá. Cuando nosotros íbamos doblando en esquinas, la policía nos empieza a disparar. Solo esperó pues vernos, que doblábamos en esquinas y nos empieza a disparar y le dieron un balazo al niño en la cabeza. ¿Qué es lo que le dijeron en el hospital cuando la ingresó el niño? Que iba muerto. Pero digo yo que al ir muerto no hacen nada y cuando yo entré lo tenían como con suero, con cosas. Si iba muerto no tenían que ponerle nada. Eso me dijeron que iba muerto. ¿Y qué dice la epicrisis del hospital? Dice que es por una herida de arma de fuego, pero en un papel que le pusieron en la mano como brazalete dice que es por arma blanca. Y nadie se nos acercó. No pueden decir que fue arma blanca porque nadie se nos acercó. Entonces el disparo, el disparo fue directamente cuando los ven a ustedes? Sí, no había enfrentamiento. Apenas íbamos doblando en la esquina comenzaron a rafaguearnos. ¿Solo el niño resultó el niño? Solo el niño. Iba el papá, mi niña de 7 años, el niño y yo. Para quedar claro, ¿ustedes iban a llevar al niño a dónde? Donde su abuela que ayer me lo cuidan y yo iba a trabajar después. ¿Pueden ver a mi hijo como está ensangrentado? ¿Dónde llegó? Todo ensangrentado y se me desmayó. ¿Dónde le dispararon a mi muchachita? Hoy propio día el padre, cabalba. ¿Me ve, hijo? No, no quiero, no quiero. ¿El ataque fue directamente cuando los ven? Me comenta tu esposa. Sí, no había ningún disparo. Solo salimos nosotros y tiraron el primero, que ellos salían aquí. Y el segundo ya me le dieron al niño una cabeza. ¿Y fue la policía? Solo ellos estaban ahí, desde el Iván hasta Rubén. Solo ellos estaban ahí, los parapoliciales. ¿Y cuántos habían caminado ustedes? ¿Cuántos habían caminado? Ya habíamos del Iván, nos bajamos. Ahí en la vuelta del cruce, en la escuela de manejo, me le pegaron al niño. Me faltaban cuadras para llegar a la casa. ¿Y los vecinos te auxiliaron? Sí, yo me corré porque todo el mundo estaba encerrado. Una señora me auxilió, me abrió las puertas, pues, por miedo, pues, se me fue difícil conseguir un carro en el momento. ¿Él fue trasladado al hospital alemán? Sí, tuvimos que salir de las Américas hasta las Américas 3 a buscar una moto. Ok. Que los mismos que ellos dicen que son vagos, son los que nos ayudaron. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!